En este vídeo quiero enseñarte una forma muy ingeniosa, rápida y práctica de establecer una defensa contra E4 a nivel de ajedrez online y sobre todo a ritmos blitz y bala, ya que podremos ganar valiosos segundos con un par de pre-moves. ¿Quieres saber cuál es esa defensa? Bueno, abre bien tus ojos y toma nota que esta información te puede ser muy útil, pero, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, cuando el rival nos abra con E4, vamos a responder con D5, defensa escandinava, y lo normal es que nos jueguen E por D5, ¿verdad? Bueno, acá vamos a responder con el clásico dama por D5. A ver, siempre se ha cuestionado esta defensa porque hace perder un tiempo valioso a la dama al moverse esta varias veces, sobre todo luego de caballo C3, que ataca a la dama, ¿verdad? Y la fuerza a tener que moverse otra vez. Por supuesto, las blancas tienen otras maneras de responder, pero esas no serán abordadas en este vídeo para que no quede muy extenso, y además, es tarea para ti ir estudiando con libros o con un motor de ajedrez las otras posibles respuestas blancas tras nuestro dama por D5. Y es que, claro, hay muchas formas de continuar, por ejemplo, caballo F3, o D4, o C4, etc. ¿Ok? Pero, este vídeo está enfocado en cómo jugar contra el clásico, contra el que casi siempre se juega, ante dama por D5, y me refiero al movimiento caballo C3, atacando a la dama. Bueno, acá las negras tienen varias alternativas, como la clásica, por ejemplo, dama A5, o la moderna dama D6. Hay un vídeo de esa variante en este canal para que la busques, defensa escandinava, variante dama D6. Y, bueno, también tenemos, inclusive, la sólida dama D8, que se está poniendo medio de moda. Sin embargo, para efectos de ganar fracción de segundos en nuestras partidas de ajedrez bala, sobre todo, mi recomendación, acá, será jugar dama E5 jaque. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es, primero, sorprender al rival ganando unos segundos en el reloj. Y, segundo, tenemos un plan más o menos estándar ante casi cualquier respuesta del rival. Esto, déjame decirte, ha sido jugado con éxito por el gran maestro ruso, Aleksandar Shimanov, quien, con esta misma jugada, derrotó a Karuana en 2022, a Demchenko en 2022, y tablas con Niemann también en 2022. ¿Te fijas? No es algo tan despreciable, ¿verdad? Se puede jugar. Entonces, lo normal es que nos respondan con alfil E2, completando el desarrollo y, además, para seguir con caballo F3 o D4 expulsando a nuestra dama, ¿verdad? Otras alternativas, veámoslas. Dama E2. A esto, bueno, tenemos que responder con el intercambio de damas, es decir, dama por E2 jaque, alfil por E2, y ahora, importante es jugar C6. ¿Por qué? Porque controla salto de caballo a D5 o B5, buscando el doblete con caballo C7 jaque, ¿verdad? Luego seguiremos con alfil F5, caballo F6, etcétera. Todo muy normal y cómodo para las negras. ¿Cuáles otras opciones tenemos? Por ejemplo, caballo G2. Y aquí hay que tener un poco de cuidado. La idea, por supuesto, es también jugar con D4. Entonces, vamos a jugar la estándar caballo F6. Movimiento de desarrollo. ¿Por qué aquí no aplica C6? Bueno, porque, a ver, es un movimiento dudoso debido a que, claro, usaríamos nuestro plan, ¿verdad? De replegar la dama a C7. Como lo vamos a ver en la variante principal, ya vamos a llegar a ella. Pero, nota que el rival, luego de D4 y nuestro dama C7, nos haría alfil F4, haciendo perder un nuevo tiempo a nuestra dama. Así es que, cuando nos jueguen caballo G2, vamos a responder con el movimiento estándar de desarrollo caballo F6, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo sigue esto? Nos van a hacer D4 y vamos a jugar dama A5. ¿Y cómo seguiremos luego, preguntarás? Bueno, con cosas como alfil F5, C6, para esconder a la dama una vez sea atacada, etcétera. Pero, bueno, vamos a la línea principal, ¿verdad? Donde, luego de nuestro dama E5 hack, en la jugada número 3, en la cuarta jugada, el blanco juega o responde con alfil E2 y los planes ya descritos, ¿verdad? Caballo F3 para expulsar a la dama y D4. Entonces, aquí sí vamos a jugar C6. Esta es nuestra jugada estándar. La idea es jugar de pre-move dama C7. Así de sencillo. Por ejemplo, cuando yo he jugado a un minuto y me hacen alfil E2, yo inmediatamente juego C6 y luego dama C7 de pre-move. Y eso es, entonces, lo que me hace ganar, por ejemplo, tres jugadas en un segundo o incluso cuatro a veces. Ok, jugamos entonces C6, ya dije, con la idea de dama C7. Y lo normal es que nos jueguen caballo F3 atacando a la dama. También nos pueden jugar D4 y aquí lo mismo. Dama C7, luego de caballo F3, alfil F5 y seguiremos con caballo F6, C6, etc. Y esto jugado en varias partidas por el gran maestro búlgaro Evgeny Ermenkov. ¡Ojo! Pero bueno. Variante principal, caballo F3. Es casi indistinto. Se juega casi en la misma cantidad o frecuencia el movimiento caballo F3 o D4. Cualquiera de las dos cosas transpone en la mayoría de los casos. Entonces jugamos nuestro estándar dama C7 de pre-move y con eso ya ganamos tiempo. Siempre le saco unos dos segundos de ventaja al rival o tres incluso en esta fase de apertura jugando esta variante. Nos van a jugar D4 y nosotros caballo F6. Digamos que alfil F5 también sería posible. para caballo F6 C6 caballo BD7 alfil D6 enroque etc. ¿Verdad? Pero bueno. Caballo F6 esto sigue con enroque. Ahora bien. Caballo E5 es otra opción vista en partidas magistrales. La idea sería jugar alfil F4 mirando con rayos X a la dama negra también alfil C4 apuntando F7 etc. Seguiremos con caballo BD7 Ojo con esto. ¿Por qué? Porque aquí alfil F5 sería un error por alfil F4 mirando a la dama por rayos X y podría seguir luego G4 atacando al alfil de las casillas claras etc. Sería una posición complicada para las negras ¿Verdad? De partida con este alfil F4 casi que te están forzando a mover la dama ¿Verdad? Entonces cuando nos jueguen caballo E5 vamos a jugar caballo BD7 atacando inmediatamente al caballo Igualmente nos pueden jugar alfil F4 y aquí capturamos caballo por E5 alfil por E5 movemos la dama dama A5 en roque alfil F5 luego E6 e intentamos seguir con nuestro desarrollo Bueno volvamos a la línea principal donde luego de nuestro caballo F6 estándar el rival nos puede jugar en roque ¿Verdad? que es lo más jugado utilizado de acuerdo a lo que veo en la base de datos jugamos con alfil G4 nota que alfil F5 sería dudosa por caballo E5 buena jugada y luego nos van a replicar con G4 y la posición negra se complicaría demasiado así que lo que podríamos hacer es alfil G4 para entregar el alfil allí en F3 y luego jugar con una estructura sólida y rígida nos van a jugar alfil G5 nosotros caballo B7 dama D2 tal vez con idea de alfil F4 por ejemplo y aquí vamos a capturar alfil por F3 la pareja de alfiles para nosotros no es necesaria en esta estructura rígida de peones que vamos a plantear alfil por F3 E6 acá lo tenemos una estructura rígida y sólida de peones alfil F4 atacando a la dama alfil D6 alfil por D6 dama por D6 torre F1 en roque y así completamos un desarrollo sano armónico y sin ningún tipo de problemas ¿verdad? así es que esta ha sido la presentación de esta opción de defensa para tus partidas online blitz y bala ojo quiero aclarar algo objetivamente hablando esta defensa es bastante complicada esto de jugar con dama E5 jaque dama E7 y todo porque en una partida pensada el rival puede encontrar más opciones y nos puede complicar la vida pero para jugar partidas de un minuto o tres minutos creo que está bastante bien y nos puede hacer ganar algunos puntitos ¿verdad? puntos E lo quiero decir o algún torneo que estés disputando te va a hacer ganar también importantes segundos ahí en la primera fase de la partida lo que es la apertura ¿verdad? y todo aquello así es que por eso te he compartido una de las tantas defensas que utilizo de pronto para ganar segundos en el reloj bueno espero hayas disfrutado de este video si es así apóyalo con tu like suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto puedes invitar a otros a conocer nuestro canal y suscribirse por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal y como siempre me despido enviándote un fuerte caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video hasta luego hasta luego Gracias.